Llegó una de las mejores fechas para los mexicanos, y sí, hablamos del Día de Muertos, pues a los mexicanos les encanta adornar cada parte de su altar y Celaya no se queda atrás, pues llegó la Feria del Alfeñique, con más de 300 comerciantes que permanecerán instalados durante un mes en la explanada del estacionamiento subterráneo del Parque Morelos, el cual ofrece desde papel picado, adornos, flores, alfeñiques, pan de muerto, entre muchas cosas más. Asimismo, los locatarios esperan que este año la economía incremente. Sí hay mucha gente, sí se ve la diferencia, a diferencia de un año, pues sí, sí se nota. No, sí, no todo bien, desde que empezamos todavía apenas estábamos armando, y las personas ya venían a querernos comprar y ver lo de alfeñique como cada año, entonces hay bastante gente y nos ha ido muy bien, bendito sea Dios. Está muy fuerte la economía y han subido un poco los precios porque toda la materia prima se ha ido para arriba, pero esperamos que sí, ayer tuvimos mucha afluencia de gente y sí nos fue bien, sí fue bastante gente. Pues la verdad sí, ha estado llegando un poquito más de gente y pues sí, se ha visto un poquito más elevada la venta al año anterior. Asimismo, los locatarios invitan a la población a que asistan a esta Feria del Alfeñique. Pues que ya estamos aquí listos para atenderlos, para que vengan a comprar sus dulces, que nos apoyen para seguir con esta tradición y no se pierdan, porque ya muchos compañeros que nos dedicamos, que somos los más viejos, han desaparecido, ya han dejado de trabajar, por lo mismo de que la materia prima está muy cara, pero esperemos que nos apoyen, aunque sea con un, hay dulces desde tres pesos hasta cien pesos, lo que queremos es que nos aporten para seguir con esta tradición y no se pierdan. Pues que se animen a venir, no solamente se ven de Alfeñique, también tenemos pues para el altar, para complementar tu disfraz, hay pinturitas, velitas, pues sí que se animen y que pues apoyemos local. Bueno, pues que no se olviden de sus ofrendas, pues que aquí tenemos todo para ofrecerles, y pues que nos visiten y que pues un antojito o un dulcecito, este, que consuman y pues a salir tantito ya de la casa. Vengan primero, que vengan y vean que está muy bonito todo, que es una tradición de siempre, y que se siga la tradición, que traigan a sus hijos, a sus nietos, para que esto no se pierda. Hay, este, la mayoría son, que hacen su propio dulce, ¿verdad? Es como la cartonería, que se hace en Celaya, entonces esto, que no se termine, ¿verdad? Y que cada año venga más gente y que venga más gente y inviten, porque vienen de todos lados. Entonces, este, queremos que venga más gente para que Celaya suba más en su economía. Finalmente, los locatarios hacen una invitación a toda la población a consumir al negocio local para impulsar la economía de Celaya. Asimismo, disfrutar de cada alfeñique artesanal que realizan para adornar el altar y no perder esta hermosa tradición como es el Día de Muertos. Informo para Noticieros Expresa TV, Samantha Barrera.